Tres mañonetas, suecas y locas, que una violeta en la boca vencaron ayer Vivo entre monos, elaboro cada tono, no saco discos, un freestyle en el corros, mi promos Veo aristos, faltos de ala y sobraos de plomo, artistas, ojos fundos, a todos de un soplo Jaime, el amor no está en el aire, ahora me dedicaré a follar y que les den Si quieren algo que llamen y si quieren más que mamen Si se quedan con las ganas pues ya saben, alguien Bolo sobre la plaza del cuco y me comentó que los locos rebasan el cupo Algo de un caramelo y no se que de un grupo, señor agente somos muchos y más no escupo Si tú piensa que no te fundo, que salgo al campo esperando en algún momento quedar segundo Sueno retórico y rotundo, yo soy el romántico fuera de lugar en esta clase de mundo El crack que te craquea, el crack que le la zoquea Conozco quien provocará que arde a la escuela, para ganar una apuesta me fue de tu abuela Realmente esa clase de frases os parecen buenas Soy el copiloto perfecto para un conductor con porros El interruptor en on, el experto cachorro le echo morro pero solo fumo camel Soy el ángel que ha venido a destronaros al Scrabble DND escribe gordo y rapea ágil, si tu chorbo no te da morbo prueba con este cugil Él te desbordó pero solo con un lápiz, súbete a bordo, la primera es gratis Cada uno de mis colegas tiene una historia de bestseller Apuñale a Mónica si él eso supere con creces, esto es una especial select de mis papeles Emilio, dos cafés con leche Buscas gloria, con un micro en la mano Flipar esta de moda hoy Buscas gloria, delante del micrófono Y todo tienes cascara y nafina más detrás Buscas gloria, con un micro en la mano Quiero género, con un motor De la coda Buscas gloria, delante del micrófono No sé que los papeles pasan un tono Se provocó quince esguince, cerezas finge que finge Yo el teacher que te corrige, permíteme que trinfe Solo en el índice indique que soy un lince No hay límite, ni melodía la que imite Limítate A ver dos monos tras la caula Enjaulado está cada chico problemático en cada aula Estuve en la planta y dije desde el edificio Windsor no fue un cortocircuito Con porro mal apagado mío No habías un crío, le escupía en el patio Así que llámalo y dile que tardas un rato largo Hoy estás con alguien que hacía tiempo que no veías O con esquizofrenia colectiva en cada rima Prefiero rapearte frente a diez personas Delante de mil maniquís que siguen a una moda Volaré hasta Missouri con mi bisturi de stripa en el poncio Y vengo a por ti, súbete a mi flowship Rapeo entre chimpancés y manteles ágiles Vesicomentales que el orangután colorea con lápices Hay caos y los macacos confunden perfiles Más cacahuetes, pero son imbéciles Así que esperaba, vendiendo su culo por nada Escribe baladas y te lo pide el corazón No la discográfica, muy bien chaval Ya bailas como Justin Has descuidado las rapeadas Máquina del marketing Te corto las wings, soy el starting de este film Me vicié al Starwin y quiero ser el vicio de una queen Pero en fin, ¿de qué te va a servir? Grabarte dos o tres discos si nadie los quiere oír Esto es para los que creen en mí, para los que no Vivo para escribir y escribo para tener flow Fumo para que se me despierte la mente Tú sigue lamiendo el rulo y te quedarás sin dientes Yeah, dos cero cero cinco Esto es vivo entre monos Yo soy Madri Coca Sobre un ritmo de kimer va sonando bordo Ustedes síganlo haciendo por dinero Aquí en Reus las cosas van diferentes Buscas gloria Flipar esta de moda hoy Buscas gloria Y tú no tienes cascara y na-na-na más detrás Buscas gloria Con el ritmo en la mano Quiero hipófono, por favor Punte a la coda Buscas gloria Delante del micrófono Sé que les pasa, doctor Pide un deseo Buscas gloria Gloria Te quieres forrar Te aquí que no lo llevas Dentro Haz lo real Con un putillo en los dientes por el revés De mis caderas, cordillas, surgiendo Con un putillo en los dientes por el revés De mis caderas, cordillas, surgiendo Cons Del claусов Enscreva auto